De estos cultivos de cacahuate en la comunidad de Cacalosuchitl del municipio de Guaquechula nació la esperanza para este grupo de productores, quienes en busca de reactivar la economía de la zona recientemente echaron a andar un proyecto innovador con fines nutritivos. Hicimos un estudio, nuestro proyecto como tal, y vimos que dentro de la región en sí no hay producción de crema de cacahuate. En sí, si salimos a recorrer, hay muchos productores que están convirtiendo el cacahuate, ya sea en botanero, salado, enchilado, carapiñado. Sin embargo, crema de cacahuate no lo hay. En abril de 2009 comenzaron su producción como tal, sin embargo, el camino no fue nada sencillo. En octubre del 2008 hicimos una reunión con todos los productores de cacahuate de aquí de la localidad. Inicialmente empezamos con 15, 15 productores de cacahuate, posteriormente cuando seguimos el procedimiento nos quedamos ocho y actualmente ya en agosto del 2009 nos constituimos como una cooperativa de producción solamente cinco personas. Con recursos propios, esta sociedad productiva ha logrado grandes avances, incluso antes de su formación ya tenían registrada su propia marca, lo cual le ha dado un valor agregado. Muchas veces, verdad, sembramos el cacahuate, lo vendemos, pero en sí como que no le damos esos valores. Ahora que nosotros lo estamos sembrando, lo estamos procesando, nos sentimos mejor porque nuestro trabajo que es del campo, podemos darle más prioridad. Actualmente tienen cuatro presentaciones, dulce, chile con ajo, con sal y natural, las cuales ya se comercializan en Durango y el Distrito Federal. Es un producto 100% natural, no contiene químicos, no contiene conservadores, no contiene arborizantes artificiales, ahora sí que es puro cacahuate de nuestra región. Gracias a la participación en incubadoras de negocios y a las ferias agroindustriales a las cuales han asistido, han ido logrando enlaces para extender su línea de producción. Hay ofertas para exportar a Canadá y España. Todo ello, por supuesto, ha contribuido a la creación de empleos en la región. En ocasiones cuando tenemos más demanda, sí ocupamos más gente, porque los cinco no nos damos abasto. Entonces es bien importante darle fuente de trabajo a otras personas. Vemos que mucha gente no tiene trabajo y no tiene trabajo de incrementar algún tipo de trabajo como es este del cacahuate. Y ya que tenemos el cacahuate aquí en nuestra comunidad, aprovecharlo. De hecho, debido a que Cacalosuchit se encuentra en una zona de alta expulsión de migrantes, muchos de ellos ya piden esta crema de cacahuate desde Nueva York y New Jersey. Estamos entusiasmados para seguir más adelante. En el municipio de Huaquechula existen alrededor de 100 productores de cacahuate y sería muy importante que todos en conjunto se unieran a este proyecto para hacerlo más grande y exitoso.